Buenas gente, soy Pabletch de Vendanus y aquí estamos con Total Warhammer 3, aquí seguimos con la campaña de la reina del sur, si la reina del sur, Lucretia, Belladonna, que estará por aquí. Lo resto, voy a dejar estar siendo un poco apestada por los Scamers estos asquerosos que nos están tirando aquí enfermedades y mierda, que realmente entramos en guerra con ellos porque lo único que queríamos era recuperar esta provincia de los reinos fronterizos orientales y nos quedaría, porque nos propusimos de meta, unificar todos los reinos fronterizos bajo el dominio de Lucretia, la reina del sur. Luego tenemos por aquí tierras que hemos conseguido en Arabia, cuando tuvimos por aquí darle hostias a Arkhan, de hecho estamos extendiendo nuestro dominio aquí, pero no me interesa, no me interesan estas tierras porque son climas desagradables, pero es que me están obligando a los Scamers porque no se rinden los hijos de puta, entonces bueno, pues aquí seguimos dando caña, a ver si de una vez se rindan los Scamers, por cierto son dos facciones de Scamers, Rictus con Tredge con la cobarde, jodido este, por cierto viene con un buen ejército, de hecho veis tiene tropas compartidas con los Mors y el otro es el clan Mors de Quick, al que ya le hemos dado unas cuantas hostias, pero este como se ve que no lo hemos dado aún, viene todo feliz, que por cierto no, o sea yo no, no me hace ninguna gracia porque viene fuerte el cabrón este, y el 24 es jodido, pero bueno, sea algo que tenga que ser, también están en guerra con senados estos que entiendo que les van a dar por culo cuando empiecen a perder posesiones, llegará un momento que nos tendrán que pedir la paz sí o sí gente, en el momento que tengamos la paz y esto lo tengamos asegurado, le diremos a los enanos que nos devuelvan nuestra provincia esta, hay unos fronterizos occidentales, evidentemente nos van a decir que no, que nos va a tocar ganos de hostias con ellos, pero hasta que llegue ese momento, primero hay que limpiar esto de las ratas y que se rindan, venga, no sé si tenemos que construir algo, ahora mira aquí, vamos a construir algo ¿cómo está el termito? pues regreso por puertos, ya está venga pues, ¿qué más quieres tío? aquí queríamos hacer algo de esto grande, que son 8.000 pabelios, o sea que nada, poquito a poco, porque de lo pequeño, ah y también queríamos hacer lo de los escales, vale, ahora pasamos turno, que estaba listo para eso, y a ver la que nos llevan aquí entre los rictus y sus mares me pide pacto una lesión, voy a decirle que sí, bueno, me interesa y esparciendo plagas los hijos de puta de estos de los escales y claro, ahora mandan los ejércitos, nos pillan debilitados y bueno, ya sabéis lo que pasa vale, la reina de la sangre, fíjate contra la reina del sur, como le declara guerra a los enanos, está aquí por el norte, pues, ayudamos a nuestros enanos y Viendo el cabrón este, frutasoles, no enfermado de milagros, por qué. Estos siguen enfermos, no me gusta nada. Aquí tenemos los 9.000 pabellos esos. Espera que estoy bien, porque lo que queremos hacer aquí. Espera, esto. Tanto le queda para la enfermedad. Un turno, venga. Y no me llega, frutada. Un poco, porco. A ver si hay alguno que quiere algún trato. ¿Vale? Ya, you do take me away. Boss of my life. Honor before glory. Miao Ying. Through me, you have the celestial emperor. Acceptable. Protector of the red. Harmony above all. Vale, ahora sí que puedo meterle aquí esto. Perfecto. No es money mismo, me da igual. Venga. Aquí nada. Este sí, que no sé si quiero hacer algo. Llegamos a este, eh. Darle, le damos. Sí, claro, fíjate. Tiene aquí hijos de puta. Nos van a reventar aquí, eh. ¿Qué para abandonar esto, eh? No quiero morir. No quiero morir. Ah, mira, chaval. La rupic. Hijo de puta. Y claro, vaya ejército, ¿sabes? Jodidos, eh. Estos. Para este aquí. Vamos que se pilló otro de estos. Voy a caer esto. ¡Vamos! 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 Esos reyes se empupan, eh. No pueden dar mucho por Shackle. ¡Vamos! 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 No quiero esto. Nada, tío. Quédate. Nada. ¿Qué se supone que no me van a atacar? Este está muy reventadito. Bueno, a ver qué me hacen. Este tendrá que huir a las balas. De hecho... ¡Vamos! 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 este no sé si este está en guerra con sena onda los pervertidos estos tío venga la ¡Suscríbete al tiempo! ¡Honor a tus ancestros! ¡Sure! ¡The Overtirant! ¡Smart plan! ¡Decent but! ¡So! ¡God! ¡Lord of Bretonja! ¡Queen of Avalon! ¡I am the bright flower ¡I am the goddess! ¡I will use my gifts! ¡I have seen your heart! ¿Qué ha sido tecnología? Creo que haría esto para tener esto Lucrecia Venga Lucrecia Diplomacia Lucrecia Con esto ya podemos desarrollar esto Vamos a hacerlo Solo es un turno Nos vamos a hacer inmortal gente ¿Quién llamó? Vale, a ver Arriesgarme a venir con este Arriesgarme a venir con este Arriesgarme a venir con este Si no se curan tío aquí Y este Esto es Lucrecia ¿Qué? Lo voy a curar a tope ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡No se lo esconde nuevamente para acá! ¡Qué miedo! ¡Va a huir! Si pierde creo que va a huir Si pierde creo que va a huir ¿Y ahora? ¡Qué rico papi! ¡Qué rico papi! Si Están excluyendo Nos deja vendidos Este señor puede correr hasta... ¿Eh? ¡Vamos a mover! ¡Por Sigma's right! Empiezo y corriendo Tomate pie a su tranfermedad Lo estoy viendo ¡Uh! Sí No sé si se atacan A ver lo que me harían Que me van a hacer un bollo los cabrones Lo estoy viendo ¡Ah! Aquí hay gente Espera Vale Perfecto Algo más por ahí ayuda Mmm A ver si así podemos cazar... Cabrones ¡Empire! ¿Sí? ¡Prit! ¿Sabes quién soy? ¡Nos! ¡El Celestial! ¡El señor de la jade swan! ¡Glad! ¡Valiente señor! ¡Glad! Bueno, pues nada Vamos a esperar gente A ver lo que hacen los cabrones estos Sí A ver como nos joden ¡Suscríbete! ¡Valiente señor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Qué bueno, ¿no? Buenos infantiles rodederos. Sobre todo los rodederos. Y existencias proyectiles para muchos. Quiero lo de la... Quiero lo de... Quiero lo de... Quiero esto, tío. Vale. A ver... Es que este va a huir el cabrón. Lo va a dejar aquí vendiditos. Y eso no me gusta nada. A ver... A ver... Prefiero poner esta... Aquí... Y que se recuperen un poquito. Esto... Y hacemos más... Eh... Lo compro... ¿Cuál es elェоньero? Bueno... ¿Quién lloró el templo? ¿Quién lloró a la JB? Si hubiéramos dinero lo compraban, pero te van a dejar tirado el clan Morse, como si digas así. A ver si hay algo que nos jodan. ¿Dónde está esto? Estamos para arriba. Ahora aquí está el meollo del Vietnam, este de las tierras y armas. Así que, pasamos turno. A ver, un momento solo. A ver. Ah, están pasando bajo tierra. Podría interceptarlos. No es que me ataquen. O sea, si no quieren los combate a todo el pueblo. Vamos a dejar. ¿A dónde quieren ir? Y ahora si se atacamos con los ejércitos. ¿Dónde ha cruzado? Creo que tengo que ver lo que ha cruzado, ¿no? Ha ido para acá. Ha ido para acá, tío. ¿Cómo que se ha venido de aquí? Los ejércitos. No entiendo. Perdón. Antonio, ya sabes. Él estaba aquí. Y si ha cruzado, es porque iba para allá. Si venía de aquí a aquí, por qué mejor no lo intercepto. Y aquí vienen con otro ejército, eh. Vienen con el tema de los tres ejércitos. Ha pesado. No quiero contigo ni guerra ni nada. No quiero nada, hombre. Es que estás en guerra con colegas, tío. Y como están lejos, no me afectas. Me das igual. ¿Cómo hago apostata? Me he olvidado el temblano. Me he olvidado el temblano. No quiero más magos, tío. A ver. Uuuh. Esto la de máquinas, tío. La gente de que va. No, no, gente. Hay que venir aquí con todo. Señora. Hay que venir con todo, señora. Hay que ir a este. Porque este señor... Si lo que se repere menos. Es el que tiene... Es el más difícil de enlocar. Se supone. ¿Qué es tu behest? ¿Y? Ahí, vale Y Este en principio Se van a ir para acá No llegan ahí corriendo, ¿no? Y este corriendo tampoco llega Tampoco, no creo que lleguen, ¿no? Se supone que no, no llegan No llegan, no llegan No llegan, ¿no? ¿Qué? Príncipe, honor before glory ¿Y? Yuda Venga, a ver. Entonces. Si quieres venir, que vengas. Aquí, por aquí. Aquí, los enanos incluso. Voy a tomarme por aquí. Esto es una bestialidad. Esto, tío. Esto, como tengas caballería y tal, lo revientas. No pasa nada, lo pillas, pero... Oye, mentralletas de todo. Que locura, gente. Intentar avanzar un poquito. Ahí. Se está curando el zon. Me ha tocado. Bueno. Pasemos, a ver que nos lían las ratas. ¿Vamos, a ver que nos lían las ratas? ¡Vamos, a ver que nos lían las ratas! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Gracias! vale, se supone que no nos iban a hacer emboscada pues mira, se han pasado por debajo de todos se han hecho una emboscada y ahora a ver... es eso van a reventar mira bandada y además vienen refuerzos me encanta y 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Bueno, bueno, ahora luchan contra estos, que saben los enanos también. Bien, aquí Lorenzo y, bueno, aquí todos directamente. Guarnición, limpio, la que no está, es la que otra que ha oído. Eh, historia decisiva, no tengo ninguna baja, ¿no? Pues la compro, va por culo. Eh, bien, estos se ponen un poquito, para que se van a curar, cogemos pasta. Con los enanos y todo, gente. Luego traicionaremos, pero bueno. Mirad, si nos hacemos una alianza total con los enanos, y lo damos por ganado así ya. Es que no, entonces la reina del sur no sería la reina del sur. Sería casi la reina del sur. No me da pena luchar contra los enanos, tío. Vale. Es tanto que el luchan medina este, se quede con el frito de ella. Por cierto, perdí la esta de renombre. Vale. Y luego, con estos. Uff. Y estos, la que ya tiene estos. Estos son buenos partidos de batería. Un problema que... Mmm. A estos, tío. A ver qué pasa, tío. Estima, perdió. Venga, no crees, ya. Vale. Perfecto. Por aquí. Allá, tío. Allá. Esto es para servir. Agente 10. ¿De dónde estás? Aquí, venga. Vaya, estoy cargándose imbéciles de estos. Agente 10. Un poco hay por aquí para atacar. ¿Hay un ejército aquí? Cabrones, ¿no? Vamos a luchar. Bueno, vayas. Vaya hiriendo a imbéciles de estos. No, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, señor. Perdón, 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 perdón. ¿Puedo ayudarte? A las provincias. Muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Spe-! Lord of Bretonnia, be on guard. The Empire- Darkness comes. The Empire- 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La nación se llama. Ahora. ¿Sí? Este va a bolter la nación para fortalecer el empire. ¿Quién se llama? Sí, mi señor. Es para el mejor. ¡Muy bien! Así. Sí, un plan sonido. ¡Praise Sigma! ¡Nos marcha! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién le llamó? Sí, mi señor. Ahora. ¿Quién le llamó? 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 Uy, 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 que no vamos. Que estos se mosquean, que los moritos se mosquean. Bueno, el fin se acerca. Uy, va a ser una rebelión de Skamen, otra vez no, tienes que estar apoyados a Skamen. No. Si eso es lo que el emperor demanda. No me equivoco. No me equivoco. Alupio. Bueno, quería mover al otro, pero bueno, no pasó nada. No me equivoco. Moving off. Raise Sigma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, notion deinsonar! ¡No hasta Hexanstar! ¡Es para el cieno deome! ¡Sigmar, no! ¡No para Heldenhammer! ¡Yes, plan parabaros! ¿Pero que esperas al plan de alarma? i cannot comply i have seen your heart it shall come to pass devotee of the lady the lady calls for death i will do as you ask you honor me the lady wins it the lady is with you the lady would never allow it to go you have need of me it shall come to pass the lady wins it i don't care for this order to the provinces i don't know how should we proceed decisiva así la contamos what does the emperor christmas of the lady yes i blame you 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Oh, sorry. ¿Quién se llama? Por el cómeto. ¿A las provincias? ¿Tenemos el dragón este? Vaya, parece que ganamos. Vamos a otra capital. Qué locura. No. 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 Vamos a dar la paz ya, ¿eh? Tu propósito. Haciendo mi camino. Armand, sobre todo. ¿Quién llama? ¿Qué? ¿Qué? No me despido. 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 Sí. ¿Tú? Vale. Conseguido, gente. Las hemos hecho arrollarse. Las putas ratas. Me maten con los enanos. Aos, lo que os hemos quedado aquí. Que no me interesa la mierda. Es hora. No me empiezo. ¡Gracias! vale gente pues va a pasar una cosa y es que ahora es cuando vamos a intentar hacer las negociaciones con los enanos vamos a intentar ganar pasta con salva y... y ya está y si no, le daremos la guerra del lápago y le reventaremos todo lo que tiene aquí e intentaremos... nos van a atacar otra guerra que tienen tanto los putos enanos tienen... esto, esto y esto básicamente como le reventemos esto bueno bueno pues igual sale hasta rentable quedarnos con todo eso ya así que nos vamos a ver para el siguiente capítulo organizaremos ya bien a ver como hacemos esta guerra bueno le voy a encargar con... a ver... la cosa... con las otras ratas dónde están están ritos eh estos están chulitos no sé dónde están los cabrones los cabrones los cabrones los cabrones con los cabrones los cab abiertan los cabrones los cabrones los cabrones el cabrones Claro, operación de género. Por ejemplo, este ejercicio. Que no es tan malo. Y va a ser el que va a dar el palo en cara a todo. No, no, no. No, no, no. No, no. I go hence. What does the Emperor bid? To battle! Brace Sigma! Sir? March! Yes, my lord! Ah, gente, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. A ver si damos... Acabamos con los enanos. Que si no me equivoco es lo único que tienen, es eso. Vamos a revisar simplemente esto. 11 asentamientos. Me sale aquí. El 11, gente. No tiene aquí arriba. Vale, pero esto me la pela totalmente. Vale. A mi lo que me importa es... Reventarles esto. Bueno, habrá que reventar esto. Si no, de aquí nos van a joder. Tienen que tener en cuenta que ellos siguen en guerra con los Skraven. Aquí tenemos un rollito. Aquí tenemos un rollito. Aquí están los enanos. Aquí simplemente tenemos un pacto de... Vamos a ver los pactos que tengo. Una agresión. Habrá que romperlo. Y después atacar. Si no, nos baja la fiabilidad. Bueno, lo habéis dicho, gente. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Operación. Que haremos con los enanos. Hasta luego.